Hola, mi nombre es Juan Raúl Vega Morales, soy ingeniero en nanotecnología y te voy a compartir algunos temas sobre fundamentos de matemáticas. Vamos a comenzar con el tema de operaciones básicas. Recibe una cordial bienvenida a esta materia que espero te sea de mucha utilidad para poder comprender fundamentos de las matemáticas que te servirán no solamente dentro de esta materia sino en materias posteriores. ¿Qué aprenderás? Vas a examinar las leyes de los exponentes radicales y los logaritmos con la finalidad de poderlas aplicar en temas específicos dentro del álgebra y del cálculo. ¿Qué contenidos tiene esta unidad? Tiene aritmética, operaciones básicas como las leyes de los signos también y las fracciones. Posteriormente vamos a pasar a otro tema donde vamos a ver las leyes de los exponentes, las leyes de los radicales y concluiremos con las leyes de los logaritmos. Las operaciones básicas y las leyes de signos. Cabe mencionar que estas son fundamentales y son básicas realmente para el cálculo. Poderlas aplicar dentro de la suma y la resta, la multiplicación y la división. Vamos a comenzar con las reglas para sumar y restar. Bien, nosotros vamos a sumar dos números cuando tienen el mismo signo sin importar cuál sea este. Este signo va a permanecer nuestro resultado y lo que vamos a hacer con las cantidades es sumarlas. Por ejemplo, tenemos aquí 8 más 6. Fíjate que el 8 es positivo y también el 16 es positivo. Estos los vamos a sumar, nos daría 24. Fíjate que el 24 de nuestro resultado es positivo. En la segunda operación tenemos los mismos números pero con signos negativos. Ambos son negativos. Al igual que en la de arriba, nuestro signo va a permanecer. En este caso el signo negativo y vamos a sumar las cantidades. 8 más 16 son 24, pero en este caso va a ser un 24 negativo. Otro ejemplo. Tenemos 14 más 16 más 25. Esto nos va a dar un resultado de 55. Aquí hay que tener en cuenta que los tres números son positivos. En la parte de abajo son los mismos números con valores negativos. Ajá. Tenemos menos 14 menos 16 menos 25. Al ser todos negativos, el signo va a permanecer en nuestro resultado y las cantidades se van a sumar. En este caso tenemos un 55, pero negativo. Las reglas para sumar y restar ahora aplicadas en la resta. Vamos a restar ahora dos números cuando estos tengan signos diferentes. Ajá. Vamos a restar los valores y el resultado va a tener el signo con el número con mayor valor. Por ejemplo, tenemos aquí las mismas cantidades que en el ejemplo anterior, pero ahora uno tiene un signo diferente. Son signos diferentes. Tenemos el menos 8 más 16. De manera inmediata nosotros hay que identificar que eso es una resta. ¿Ok? Hacemos 16 menos 8, el resultado nos da 8. Posteriormente pasamos a identificar quién es el número con mayor valor, en este caso el 16. En este caso entonces nuestro resultado va a ser positivo. ¿Por qué nuestro 16 es positivo? En el segundo ejemplo tenemos ahora 8 menos 16. Podemos identificar también que son números con signos diferentes. En este caso hacemos igual 16 menos 8 me da 8. Posteriormente me fijo en qué número es el que tiene mayor valor. En este caso el 16 y el 16 es negativo, por lo tanto mi resultado va a ser negativo. Vemos otro ejemplo. Menos 9 más 14 menos 4. Fíjate que ahí hay una combinación, sin embargo siguen siendo signos diferentes. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Hay varias alternativas. Contar primero los negativos, ya que recuerda que al tener el mismo signo se pueden sumar, o poder hacerlo por partes, como vamos de izquierda hacia derecha. Tenemos que menos 9 más 14, hay signos diferentes, se restan. 14 menos 9 son 5. En este caso como el 14 es mayor y es positivo tendríamos un 5 ahí. 5 menos el 4 que nos faltan nos daría 1. En el ejemplo de abajo tenemos menos 15 menos 16 más 18. En este caso podemos hacer algo similar. Podemos juntar los del mismo signo o empezar de izquierda a derecha. Por ejemplo tenemos menos 15 menos 16 y al final le vamos a sumar un 18. Ahora tú puedes acomodarte de acuerdo a la operación que a ti más te convenga. Por ejemplo 18 menos 16 te da un 2. 2 menos el 15 que nos falta te da menos 13. Las leyes de los signos. Las leyes de los signos ¿dónde las vamos a aplicar? Las vamos a aplicar en la multiplicación y en la división. Estas son exclusivas para estas dos operaciones. Si nosotros tenemos esto claro nos va a ser más fácil poder dominar el tema cuando se nos presente alguna situación como las que veremos más adelante. Estas nos van a indicar que los signos que son iguales cuando se multiplican o dividen siempre nos van a dar un resultado positivo. Y si son diferentes nos va a dar un resultado negativo. Por ejemplo vamos a ver en la multiplicación las leyes. Tenemos más por más nos va a dar más. Multiplicar menos por menos nos va a volver a dar más también. Más por menos nos da de resultado menos. Y menos por más nos da de resultado menos. Cabe mencionar que puedes tú identificar ahí que los signos que se multiplican y que son iguales nos dan un resultado positivo. Más por más más. Menos por menos son más. Fíjate que aunque los dos son negativos son iguales por eso nos arroja un valor positivo. Por ejemplo 13 por 9. 13 por 9 son 117. Ambos son positivos. Mi resultado es positivo. Menos 13 por menos 9. Ambos son negativos. Mi resultado tiene que ser positivo. 13 por 9 117 nos queda 117. Y nos queda 117. 13 por menos 9. Hacemos una multiplicación de signos. Más por menos me va a dar mi resultado negativo. 13 por 9. 117. Menos 13 por 9. Igual hacemos menos por más. Menos 13 por 9. 117. Ahora para la división lo aplicamos de la misma manera. Ajá. Fíjate que son los mismos las mismas leyes pero ahora dividiendo. Más entre más me va a dar un resultado positivo. Menos entre menos me va a volver a dar un resultado positivo puesto que son signos iguales. Más sobre menos me va a dar un resultado negativo. Y menos sobre más me va a dar un resultado negativo también. Con eso también podemos nosotros observar que efectivamente cuando dividimos signos iguales nos va a dar un resultado positivo. No importa qué tipo de signos sean positivo o negativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos 120 sobre 8. Ambos son números positivos. Por lo tanto mi resultado va a ser positivo. Ajá. 120 sobre 8 me da de resultado 15. Menos 120 sobre menos 8. Ambos son negativos. Menos sobre menos. Mi resultado va a ser positivo. 120 sobre 8. 15. 120 sobre menos 8. En este caso tenemos positivo sobre negativo. Positivo sobre negativo me da negativo. 120 sobre 8. 120 sobre 8 es 15. Pero en este caso es negativo. Por último tenemos menos 120 sobre 8. Menos sobre más es menos. 120 sobre 8 es 15. Las fracciones. Las fracciones es un tema muy importante dentro de las matemáticas ya que aunque nosotros no lo creamos van desde un punto básico hasta un punto más superior dentro de las mismas. Estos son números que nos van a expresar algunas porciones iguales de un entero. O sea nosotros vamos a tener un entero que va a ser partido en partes iguales. Sin importar cuál sea este. Se va a formar por un numerador y por un denominador. El numerador es la parte que va arriba. El denominador es la parte que va abajo de la fracción. ¿Qué tipo de fracciones hay? Tenemos tres tipos de fracciones. Vamos a comenzar con las propias. La propia es aquella donde el numerador es menor que el denominador. Te acabo de mencionar que el numerador es la parte de arriba y el denominador la de abajo. Como puedes ver en los ejemplos tenemos un medio donde el 1 que es nuestro numerador obviamente es más pequeño que el 2 nuestro denominador. 5 sobre 7 el mismo caso y finalmente 11 sobre 19. Esa es la característica de nuestras fracciones propias. tipos de fracciones. Ahora continuamos con la impropia. La impropia va a ser aquella donde ahora el numerador es mayor que el denominador. En este ejemplo tenemos las mismas fracciones que en el caso anterior pero al revés. Ahora el 2 que es nuestro numerador es mayor que el denominador. Es 1. 7 sobre 5 19 sobre 11. La característica es que el número de arriba nuestro numerador es mayor que el denominador. Y por último tenemos las mixtas. Las mixtas son aquellas que se componen de un número entero y una fracción propia. Cabe mencionar que la fracción que acompaña a este entero debe de ser propia. Si fueran propias sería incorrecto ya que todavía podríamos sacar un entero más. Tenemos ejemplos 3 enteros 1 medio, 1 entero 5 séptimos, 10 enteros 11 sobre 19. Ahora las operaciones con las fracciones. Las operaciones básicas dentro de las fracciones son las mismas reglas que acabamos de ver hace un momento con la suma, la resta, la multiplicación y la división. Vamos a comenzar con la suma y la resta. En la suma y la resta más allá de las reglas para poderlas hacer vamos a entender nosotros que hay dos maneras para poderlas calcular. Depende mucho de la estructura de esas fracciones. Por ejemplo vamos a tener fracciones que tengan el mismo, el diferente denominador perdón y en este caso vamos a hacer algo que se llama producto cruzado. En el producto cruzado vamos a multiplicar el primer numerador por el segundo denominador. A por D en este caso más o menos dependiendo la operación que tengamos el primer denominador por el segundo numerador. En este caso B sobre C. Esto lo vamos a dividir entre los denominadores. Vamos a multiplicarlos B por D. Otra manera en la que nosotros podemos encontrar una estructura de una fracción o de las fracciones es cuando comparte el mismo denominador como se ve en el segundo caso. Fíjate que el denominador es B y B en ambas situaciones. En este caso nuestro denominador pasa directo y la operación que tengamos arriba la hacemos también directa. Sea una resta o una suma pondríamos A más menos C. Aquí no realizamos algún producto cruzado. Bien, vamos a hacer alguna suma, un ejemplo, cuando tenemos denominador diferente. Tenemos tres cuartos más un medio. En este caso hacemos el producto cruzado. Tres por dos más, en este caso, cuatro por uno dividido entre el denominador cuatro por dos. Vamos a tener entonces que tres por dos son seis más cuatro por uno cuatro. En la parte de nuestro denominador hacemos el producto cuatro por dos que sería ocho. seis más cuatro nos dan diez sobre ocho. Aquí nosotros podemos dejar ese resultado, pero lo recomendable siempre es manejar en la menor expresión a una fracción. Nosotros en este caso sabemos que el diez y el cinco tienen mitad. El diez y el ocho, perdón, tienen mitad. Le saco la mitad a diez, me da cinco. Le saco la mitad a ocho, me da cuatro. Mi resultado final sería cinco cuartos. Ahora, aquí nosotros tenemos otro ejemplo, pero con una resta. Igual, siguen siendo denominadores diferentes. Al ser denominadores diferentes, hacemos un producto cruzado. Tres por dos menos cuatro por uno dividido entre cuatro por dos que son mis denominadores. En la parte de arriba tres por dos seis menos cuatro cuatro por uno cuatro sobre cuatro por dos ocho. Finalmente hacemos la apelación seis menos cuatro dos sobre ocho. Esta fracción también nosotros la podemos reducir aún más, sacando la mitad. La mitad de dos, uno. La mitad de ocho, cuatro. Suma y resta con el mismo denominador. En este caso, fíjate que tenemos tres cuartos más dos cuartos. Cuando tenemos el mismo denominador, lo que hacemos es pasar directo el denominador y hacer la operación de arriba. Pasamos nuestro denominador, que es cuatro. La operación sería tres más dos. Nuestro resultado sería cinco cuartos. Abajo tenemos una resta. Son los mismos valores, pero ahora restando. Como es el mismo denominador, pasa directo. Y la operación de arriba también se hace directa. Tres menos dos, uno. Por lo tanto, me queda uno sobre cuatro. La multiplicación de fracciones. La multiplicación de fracciones pudiera parecer algo muy complicado, sin embargo, dentro de las fracciones es algo más sencillo, ya que la operación se hace multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador. En este caso tenemos dos fracciones A sobre B por C sobre D. Hacemos la multiplicación de los mismos. A por C sobre B por D. Un ejemplo. Tres cuartos por dos quintos. En este caso, tenemos tres por dos entre cuatro por cinco, porque se resuelven numerador por numerador, denominador por denominador. Tres por dos, seis. Cuatro por cinco, veinte. Esta fracción todavía se puede expresar más reducida, sacando la mitad a ambos. La mitad de seis es tres, la mitad de veinte es diez. Otro ejemplo. Siete cuartos por tres medios. En este caso, multiplicamos siete por tres, dividido entre cuatro por dos, obteniendo veintiuno sobre ocho. Aquí nosotros no la podemos reducir. ¿Por qué? Porque no hay un número que divida ambos al mismo tiempo. Ajá. La división. La división la podemos nosotros a veces expresar como algún tipo de zigzag. ¿Por qué? Porque el A que está arriba multiplica al D que está abajo como denominador y eso vuelve a subir. El resultado de ese producto quedaría como numerador. Y B que está abajo multiplica al numerador C y quedaría ese producto abajo, B por C. Entonces tenemos que para dividir, hacemos numerador por el segundo denominador y ese resultado va en la parte del numerador. El denominador por el numerador y esa parte, ese resultado va en la parte del denominador. Por ejemplo, tres cuartos sobre dos quintos. Quedamos que cruzamos. Tres por cinco quedaría arriba. Cuatro por dos quedaría abajo. Tres por cinco son quince. Cuatro por dos son ocho. En este caso también esta fracción no se puede reducir porque no hay un número en común que divida tanto al numerador como al denominador. Vemos otro ejemplo. Tenemos siete cuartos entre tres medios. Lo cruzamos. Siete por dos dividido entre cuatro por tres. Siete por dos, catorce, sobre cuatro por tres, doce. En este caso sí la podemos reducir porque ambos números tienen un número que los puede dividir al mismo tiempo. En este caso el dos. Catorce entre dos, siete. Doce sobre dos, seis. Bueno, eso sería todo. Espero que sea de su agrado. Nos vemos en el próximo video.